Se ha quedado clavado Hamilton, se ha quedado clavado Hamilton Adelantamos a Fernando por dentro, madre mía, qué salida Esperamos un poquito más tarde, bloquea al delantero, aguantamos a Magic ¿Qué haces? ¡Qué cerdo, tío! Vuelta rápida, vuelta rápida Vamos a ver cara... Joder, tío, no puede ser Russell con problemas mecánicos, podríamos hacer podium No es rival Verstappen, increíble que diga eso, pero... No es rival Verstappen Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Continuamos con la trayectoria, gran premio Azerbaiyán, circuito de Baku Hemos traído bastantes mejoras, así que tengo muchas ganas de esta carrera Además es la primera con formato sprint Con lo cual, pues vamos a tener esa opción de clasificar igual un poco abajo Pero con la sprint ganar posiciones y de cara a la carrera larga Con una buena estrategia, que me la sé, ahora lo veréis Pues conseguir igual un buen resultado Esperemos que el coche vaya bien Y a ver si las mejoras han funcionado Vamos a por ello Aquí vamos a hablar de un par de cositas ¿Vale? Un par de cositas muy importantes Muy importantes De cara a carrera La mejor estrategia aquí, sin duda Es blando medio medio O sea, yo me acuerdo que el efecto undercut en este circuito es enorme Además el grip es mínimo Con lo cual, ir a una estrategia en la que siempre tienes el agarre en un buen punto de funcionamiento Te beneficia muchísimo ¿No? Cometes menos errores Y además, como es fácil adelantar El tema del tráfico no va a ser un problema ¿No? Y evitar luchas también te beneficia ¿No? En ese sentido Entonces Lo que quiero hacer es Llegar directo a la Q2 Gastando un solo neumático blando O sea, me gustaría ahorrarme un blando Tío A ver si es posible Va a ser muy difícil Eso lo podríamos hacer Y lo hicimos, yo creo Con el Red Bull Pero claro, con un Williams Que todavía está en proceso de mejora Sexto mejor coche teórico Pues no creo que vaya a ser posible Pero bueno, vamos con el primer intento Máxima concentración Y a ver si Podemos en el momento de verdad Llegar a Q3 Yo creo que tiene que ser el objetivo La Q3 Muchas gracias Andrew Por ese undécimo mes suscrito Reventar el montón de me gusta Esto empieza Vamos allá Siete minutos por delante Ahí estamos Abrimos DRS 340 kilómetros por hora 350 Hemos llegado al limitador Uff Que limitador más malo Tío 351 el limitador Aún peor que el del Aston Martin O sea, en Las Vegas Vamos a ir fatal Buah, esto es muy malo Es muy muy malo Incluso también en Monza Llegaremos muy pronto al limitador El coche va muy bien El coche va sobre raíles Además A diferencia de los libres En esta zona hay sombra Es como que La temperatura del asfalto Es más uniforme Bueno 79 milésimas más rápido que Magnussen En el segundo sector Deberíamos ir muy bien Creo que es Además bastante clave Para el tiempo en este circuito Pero sin lugar a dudas Nuestro punto fuerte Va a ser el tercer sector Un poco de deslizamiento aquí Mucha Mucha sobretemperatura atrás Le voy a bajar un toque de presión A la zona trasera He bloqueado el neumático No sé si lo habéis escuchado En el sonido Terminamos el segundo sector Récord Récord del segundo sector Chaval Récord del segundo sector Buah Impresionante Nuestra cuarta carrera Con el Williams Por primera vez en clasificación Hacemos récord De un sector Increíble Abrimos DRS Vamos a cruzar La línea de meta Y nos colocamos En sexto lugar Chaval 47 Vaya tiempazo Buah 89 milésimas de Verstappen Pues tengo que Dar lo mejor de mí mismo La vuelta de Uf Cuidado 46 el objetivo Album de momento En Q3 Décimos Va a estar cara La Q3 Voy a bajarle otro toque de atrás Esperemos que eso Pues funcione bien Y Y vamos allá Vamos allá Madre mía tú Venga salimos a pista ¿Tienes alguna predicción Para este año? Bueno Mi predicción es Que va a ser Mejor temporada Que 2023 Ya que el reglamento técnico No ha cambiado Y la mayoría de coches Se van a copiar Jack Dennis El piloto de pruebas De Red Bull Hoy ha salido a decir Que Red Bull Va a estar muy por encima Del resto No sé si va a ser Gafada eso Bueno Seguramente estén ahí Pero no sé cuánto Por encima Última vuelta Mejoramos ahí Ya en tracción Mucho que perder Y poco que ganar En estas primeras curvas De hecho Bueno Pues apenas Hemos conseguido Rascar tiempo Media décima Que todo suma Súper bien El coche ahora Ese piano exterior Desliza un poquitín No sé por qué Pero desliza Cinco décimas más rápido En el primer sector Siete milésimas Más rápido Que el undécimo Primer sector No es nuestro punto fuerte Si el segundo Hay que clavar esta zona Vale Tarde Ese piano interior Lo estoy evitando Porque me he dado cuenta Que el Williams Tocando los pianos No es muy bueno Todavía nos falta ahí Pues mejorar el chasis Fundamentalmente Para poder atacar más Ocho décimas de mejora De momento Tenemos que hacer Cuarenta seis Para llegar a Q3 Vamos a ver si es posible Vale Buena curva esa No han hecho récord El segundo sector Esta vez Nueve milésimas Más rápido Que el undécimo Nos jugamos la Q3 Con nuestro compañero de equipo Que de momento Está décimo Venimos Uno con uno Más rápido Estoy muy contento Con la vuelta Pase lo que pase Estoy contento Vamos a cruzar La línea de meta Y nos colocamos ¡Uah! Chaval Madre mía Por milésimas décimos Por milésimas Ha sido De igualdad Con Albon Creo que vamos Tres uno En clasificación Le hemos ganado Tres veces Madre mía Chaval Pues bueno Pues por nada más Y nada menos Que quince milésimas Vamos allá Neumático nuevo Último Y único Intento realmente A Q3 Y vamos a por la sprint Y luego la carrera No podemos fallar A ver si podemos aprovechar Este cochazo Que tenemos En este circuito Yo creo que podemos puntuar Si no cometemos Ningún error Y Y a ver si es verdad A ver si es verdad ¿Qué gran premio es? Gran premio Acervallán Circuito de Baku Vamos allá Empezamos Vuelta Voy a abrir Un poquito más Esta vez Pongo el volante Recto Cuanto antes Para sacar La máxima Aceleración Longitudinal Abrimos De RS De 151 km por hora No mola eso Bueno Mejoramos bastante Ya Una décima más rápido Casi dos Vamos a entrar En la zona Peliaguda A partir de aquí Hay mucho tiempo Muchísimo tiempo En esta zona Perfecto Ahí me he abierto menos Mejoramos Cuatro décimas Bueno Desliza un poquito En esa zona Tres décimas Más lento Que Carlos Sainz No está siendo buena vuelta Me he pasado de frenar Otra vez Voy a arriesgar aquí Con el muro Bueno He sobreconducido En esta vuelta No sé qué tiempo Va a salir 46 fue el tiempo De Q2 Dudo mucho Que me vaya a acercar Voy a arriesgar Aquí también Vale Mucho mejor Esta curva Que en Q2 Segundo sector Siete décimas Más lento Que Carlos Es que no tenemos No tenemos velocidad Para quedarnos No lo creo Vamos a no sé Qué piastilla He hecho en mala vuelta Pues bueno Se acabó la Q3 Este neumático blando Lo tenía que usar Si o si Nos lo iban a quitar Así que tampoco Nos he perdido el tiempo Fijaos la batería 20% Va a ser un problema Eso en carrera 45 He hecho Pues podía haber hecho Un 43 La pista Debió mejorar Y nos quedamos Décimos Igualando Nuestra mejor Posición de salida Que fue también En Baren Mira Igual molaría Poner el duro Ahora Para quitarnos Lo de en medio Y ahorrarnos Un medio Para la carrera Porque La estrategia buena Es blando Es blando Blando medio Medio O medio medio Blando Es que igual Pongo el duro Aunque me haga sufrir Pero me puede hacer Sufrir mucho Ahí teóricamente Según nuestro equipo Claro Dice que El duro Sería 3 segundos Más lento En total En toda la carrera El tema es Pillar un buen rebufo Bueno Vamos allá Voy a poner el repartidor De frenada Más hacia adelante Todo el mundo Lleva medio Blando Muy poca gente Creo yo Por no decir nadie Vamos a calentar el neumático Voy a poner El repartidor De frenada Al 57% Ahora en la salida Mucho que perder Y poco que ganar Espero no haberme pasado De arriesgada Pero bueno A veces hay que Para ganar Arriesgar El objetivo Es puntuar Como siempre Esperemos que Como en estas carreras Iniciales Ha sucedido Pues Que la peña Rompa motor Ojalá Ojalá Nos vendría Muy muy bien Bueno esto va a empezar Momento de verdad Ha llegado Dejar un buen me gusta Chavales Al directo Y vamos a A pasarlo bien Ya os digo Voy a ser conservador Intentarlo Aquí En este circuito Es muy fácil Romper el alerón La I es muy agresiva Y se puede liar Bastante Se puede liar Bastante 94 grados 93 No se a cuanto Dejarlo El duro Yo creo que Se puede enfriar Es otro De los motivos Por el cual Quiero hacer Dos paradas Para evitar Este neumático Que yo tengo Muy mal recuerdo De él O sea Van a ser Nueve vueltas Largas Esta sprint Estoy casi seguro Que No va a ser Nada fácil Ni mucho menos Ni muchísimo menos Nos preparamos Ahí 99 grados Lo voy a dejar Un poco más Tened en cuenta Que vamos a salir Desde el décimo lugar Con lo cual Vamos a estar un tiempo Ahí esperando A la parte trasera De la parrilla Y se va a ir Pues Reduciendo la temperatura Voy a dejar Un poquito más Y ya Bueno Sale primero Verstappen Checo Pérez Justo delante De Fernando Alonso Con el Red Bull Piloto mexicano Y Franco Colapinto El piloto argentino Sale décimo Salimos por el lado izquierdo Que no me gusta mucho Sobre todo Porque el embudo De la primera curva Nos puede Poner en dificultades Sobre todo Con nuestro alerón Un poco como En Australia Esta salida Es bastante Peligrosa La primera curva Y la segunda Colocamos el coche En la posición de salida Y esto chavales Está a punto de Comenzar Si parpadean Se lo pierden Porque esto es La Fórmula 1 En estado puro Se ha quedado clavado Hamilton Se ha quedado clavado Hamilton No me voy a meter ahí Menos a Menos a Fernando El coche Salimos súper bien Ganamos varias posiciones Hamilton se va para atrás Ahora sí Adelantamos a Fernando Por dentro Madre mía Qué salida Increíble Salidón con el duro Además Ya estamos séptimos Ojo a la velocidad Punta del Aston Martin Fernando Aguanta por fuera Aguanta por fuera Cuidado que no me pase De frenar De bloquear un poco Pelea con Magic Ahora va por dentro Nosotros por fuera Aguantamos la posición Y lo adelantamos Ya estamos séptimos Bueno ya firmo Esta posición De cara a carrera El problema es que Estamos a dos segundos De Carlos Sainz Y se me van a escapar Básicamente Casi al 100% seguro La recta principal Lo vamos a pasar Bastante mal Van a tener rebufo Pero a partir de ahora Vamos a jugar Tácticos Muy buena salida Muy contento Con este inicio Bastante agresivos Y los primeros metros Sorprendentemente Han sido espectaculares En cuanto a batería Voy a intentar No gastar mucho Estoy gastando ahora Un poquito Pues para que no me lancen El coche en esta curva Por si acaso Que aquí Bueno El muro está A la vuelta de la esquina Es súper difícil Esta frenada Es en bajada Y bloquear el neumático Delantero Es muy sencillo Bueno Primera vuelta De esta sprint De nueve que quedan De momentos séptimos Fernando pegadísimo Le voy a dejar pasar Mi objetivo va a ser Seguirle al DRS Yo creo que tiene mucho más ritmo Viene detrás Hamilton Como un avión Velocidad total Fernando por la derecha Una vez se ha salido el rebufo Como veis Ya no corre más que nosotros Fíjate No he gastado batería Y digamos La velocidad terminal nuestra Es mucho mejor Que la del Aston Martin Trenamos un poquito más tarde Bloqueo al delantero Aguantamos a Magic Increíble Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo El coche corre bastante Dejándolo correr Hemos volado en la recta 333 Creo que nos ha alcanzado Uf Uf Las bloqueadas Voy a ponerle Repartido de frenada Al 56% Estoy bloqueando demasiado El neumático Delantero Lo hago un poco Por precaución Para no bloquear Las ruedas traseras Que en un circuito Como este Pues podría significar Un abandono Porque siempre Las frenadas Tienes al lado Un muro Bueno Aguantamos bastante bien Se me va a hacer eterna La sprint Está clarísimo Seguramente la carrera También Si estamos fuera de posición Pero es un poco Lo que suele suceder Cuando estás Fuera de posición Como es el caso Hemos clasificado décimos Estamos rodando séptimos No es nuestro lugar A partir de la siguiente vuelta Se habilita el DRS Y ahí sí que Va a ser imposible Aguantar a Alonso Entonces para aguantar a Hamilton Tenemos que conseguir El DRS de Aston Martin Y bueno Pues verlas venir Estoy bien de batería Por lo menos Ellos seguramente Han gastado más que yo Tengo entendido Por lo menos Es lo que Lo que creo que ha podido suceder Imposible seguir a los de delante Y menos con neumático duro Porque ellos llevan el medio Que en principio Es mucho mejor En principio Tampoco quiero agafarme la carrera Porque nuestra estrategia Nuestra estrategia Va a ser blando Medio-medio Medio-blando Medio O medio-medio-blando Por dentro Fernando otra vez Hamilton se acerca Foco a nivel inglés Se va por fuera Me ha pasado Me ha pasado Fernando por dentro Traccionamos un poquito mejor Llegamos a la curva Número 2 Con opciones de mantener Ha frenado tardísimo Tengo DRS Tengo DRS No sé si atacarle Voy a atacarle Fernando cubre el interior Nos vamos por fuera Lo adelantamos fácil Va a ser así Hasta final de carrera Ha frenado tardísimo Ha frenado tardísimo Casi nos tocamos Buah Tengo que tener cuidado De no romper alerón Se me va a hacer eterno De momento Primer tercio de carrera Completado Y parece que queda Una eternidad A final de carrera Eso sí Voy a tener mejor neumático Que ellos Voy a revisar El tema de degradación 10% Con un duro En tres vueltas Imagínate con el blando Con el blando Va a ser una locura Por eso quiero hacer Una sting de blando Muy corto Pero muy efectivo Seguramente no vamos A salir con el blando Porque si consigo Arrancar la carrera Séptimo Y salgo con un blando Y adelanto a Carlos Y a Checo Imagínate Luego ellos me van A readelantar Igual pierdo tiempo Peleando con ellos Me renta más Salir con un medio Mantenerme séptimo En la salida Si es que al final Quedamos séptimos En la sprint Y luego Pues no sé Para el último sting Hacer un undercut monumental Con el blando O algo de ese estilo Depende de cómo Queremos en la sprint Eso está claro Porque si ahora Cometo un error Y caigo a la décimo cuarta Salimos con blando Para recuperar posiciones Se acerca Fernando Nos va a adelantar Como un avión Y creo que Hamilton también Voy a gastar un poquito De batería Me interesa que Hamilton No nos toque Ojo nuestra velocidad punta Bien bloqueamos ahí a Hamilton Fernando por dentro Esperamos un pelín más tarde Nos deja el espacio Nos respeta Pero aguantamos El séptimo puesto Creo que va a haber Photo finish En la última vuelta Pero lo que más me gusta Es que nuestra velocidad punta Es buenísima Una vez Fernando Se sale el rebufo Empezamos a igualarle Eso quiere decir que Nuestro drag Es mucho mejor Que el de Laston Martin Va a la vuelta A la vuelta que pasa Yo insisto Debería venirnos mejor A nosotros Porque ellos llevan El medio Nosotros el duro Y espero que Que se note Más el de Laston En su caso Que en el nuestro Esperemos Vamos Muchas gracias Manu Pues a Rosa Dejar un buen Me gusta al directo Chavales A ver si podemos Quedar séptimos Checo Pérez De momento Rando quinto Carlos Sainz sexto Y Verstappen Lidera la carrera Delante de Leclerc Madre mía Hamilton Que carrera más mala Porque está Russell Tercero Y en la salida El tío perdió Tres posiciones Pero yo creo Que de cara A la carrera larga Va a ser muy difícil Parar tanto a Fernando Como a Hamilton A Piastri Si que le podemos Pelear Que no suele ser Muy rápido Bueno 100% de batería Voy a gastar Ahora un poquito De energía Tampoco hace falta Que nos sobren Megajulios De batería Morimos ahí Un poquito Despacio Carlos Sainz Justo detrás De Lando Nori Checo Pérez Que se ha colocado Cuarto Se acerca a Fernando Ojo Que bien vamos Estoy flipando Por dentro Fernando El objetivo Es bloquear a Hamilton Lo que quiero evitar Yo Es un Paralelo triple Hamilton por dentro Cuidado con el inglés Se ha lanzado Vaya kamikaze Casi revienta Fernando Abrimos DRS Voy a gastar batería Nos ponemos a rebufo De Laston Buah Que buena velocidad Punta Buah Que hachazo Frenamos Un pelín más pronto Que Alonso Si os fijáis Tengo más velocidad Punta Que Laston Martin Pero él puede Frenar más tarde Lo que significa Que tiene más carga Aero Le permite Arriesgar más En las frenadas Pero bueno No le está sirviendo Somos un auténtico avión Creo que esto Ocurrió en la realidad Alonso se quedó Detrás de Albon Durante un buen tiempo De momento Estamos Séptimos En la quinta vuelta Aguantando muy bien El tema aquí Es que Nuestro segundo sector La zona de curvas Es bastante bueno Para la pedazo De velocidad punta Que tenemos En la recta larga Esa está siendo La clave Y sin lugar a dudas Nos está dando Una ventaja monumental Porque es que Voy sobrado de batería 85% Se han notado La mejora La mejora del motor Considerablemente Y también la de chasis Por lo menos Con el tanque más lleno Mucho desgaste En el neumático trasero 18% Frente al 10% Delantero Curiosamente Aquí el trasero De derecho Se desgasta más Entiendo porque El circuito empieza Con curva izquierda Habrá más curvas izquierdas En este circuito Alonso llega un poco tarde Ojo Hamilton Ahí Tres en paralelo Freo tardísimo Voy a dejarles espacio Aguantamos bien Hamilton adelanta A Fernando Malas noticias Ha frenado tardísimo Hamilton casi nos revienta Se ha comido El piano interior Aguantamos de momento Ya queda último tercio De carrera Segundo completado Lo estoy pasando muy mal Por un lado Pero por otro También estoy Con muchísima confianza De cara a la carrera larga Con esta velocidad punta Nos va a ir muy bien Nos va a ir súper bien Vale Trece segundos Hemos perdido con Carlos Sainz En seis vueltas Ni siquiera seis vueltas Cinco y medio Que acabamos de hacer Madre mía Chaval Qué diferencia de ritmo Y luego la de tiempo Que estamos perdiendo Con estas peleas No es ni medio normal Fijaos el minimapa Que Verstappen Está escapadísimo Verstappen está Muy lejos Ojalá Insisto Que abandone a alguien En la carrera larga Como ha sido En las últimas tres Porque al final Son puntos gratis Para nosotros Y en cuanto a fiabilidad El Williams Es muy buen coche En el juego Muy muy buen coche Voy sobrado de batería Voy a gastar ahora También energía Fíjate que abro Bastante hueco En esta zona Enseguida Llegamos a una velocidad Muy decente Es como que el drag Es buenísimo De este coche Mira me escapo Hasta que consiguen Abrir DRS Una vez abren DRS Se empiezan a acercar No va a llegar Hamilton No parece que tenga Mucha mejor velocidad Punta el Mercedes Que el Aston Martin No lo parece Buenas noticias Vuelta número 7 Y estamos séptimos Más o menos tranquilos Si que ha sido difícil Pero Tampoco demasiado Voy a gastar batería Sony 10 Muchas gracias Por ese octavo mes Suscrito Hamilton por el interior ¿Qué hace? Madre mía Hamilton Lo que me acaba de hacer ahí Movimiento en plena frenada Casi me voy hasta el muro Por esquivarle Que cerdada de adelantamiento Vale Lo que no puedo hacer ahora Es dejarle que se vaya En el segundo sector Me tengo que vengar Básicamente Lo bueno es que tengo Muchísima batería Yo creo que el tiene menos Mucho que perder Y poco que ganar En esta zona Joder He asegurado Y se me ha ido de atrás Lo que hace el aire sucio O sea He frenado antes Que la vuelta anterior Sabiendo un poco Que me iba a costar He perdido el DRS Con Hamilton No puede ser Voy a gastar la batería Estoy a 7 décimas Pongo el repartido De frenado No hacia adelante Para asegurar esta zona Voy a gastar más batería Aquí se va a ver Como nuestro coche Es un avión Ya veréis Estamos a 7 décimas A 7 décimas Al inicio de la recta Vais a flipar Vais a flipar Ya veréis Nos ponemos a rebufo Del inglés Hay que recuperar La séptima posición Ya sin abrir De res Estoy encima de él 350 kilómetros 350 kilómetros por hora Easy 36% de batería Eso sí Me he quedado Helado Básicamente Neumático trasero Está muerto Está muerto Y eso que lleva un duro Llego a salir con el medio Y al final de Esta sprint Hubiera sufrido muchísimo Son 29 vueltas La carrera larga Y haciendo 9 vueltas Con el neumático duro Lo paso muy mal Y vamos a hacer Dos pit stops Tío Otra vez Casi trompea Madre mía Por lo menos aguantamos Ahora la posición Que agresivo Hamilton Tengo el interior Toda la ventaja Le arrinconamos ahí Al máximo Hasta el muro Aguantamos El séptimo lugar Tú Que hace En esa frenada Habéis visto Que contravolante Ha tenido que hacer O sea A un pelo De llevarnos hasta el muro Otra vez La próxima vez Ahí voy a cubrir El interior En la última vuelta Por si acaso Ahora lo importante Es mantener La posición En la recta principal Y luego Que no haya Fotofinix 57% de batería Yo creo que nos da Bastante decente Para protegernos En lo poco que queda Cuidado Cuidado Vale Y Astri Noveno Fernando Calle A la décima posición Qué desastre De velocidad punta Del Aston Martin Sufriendo Alonso Ahí Adelantado En las rectas Vale Nos ocupamos De traccionar Bien aquí Está muy cerca Está muy cerca Yo tengo muchos Problemas ahora Con la parte trasera Estamos perdiendo Bastante tiempo En tracción Y por desgracia Ellos llevan medio Y al final de carrera Tienen menos Desgaste Que nosotros Con el duro Hay que mejorar Sin lugar a dudas La degradación Del neumático Por dentro Hamilton ¿Qué haces? Qué cerdo Tío Qué cerdo Qué cerdo Tremendo cerdo Vamos Piastri Revientale Revientale Nada que ver Con Fernando Nada que ver Pelear con ese tío Me cago en 10 Qué cerdo Me ha chau Tres veces Las tres veces Que hemos estado En paralelo A ver Vamos a ver La fotofinish Ha roto alerón Ha roto alerón Creo que ha roto alerón Tenemos fotofinish Tenemos fotofinish Yo creo A ver si ha roto alerón Ojalá Amonestación Hemos ganado ahí Bastante tiempo Pero solo habíamos Hecho una Cuidado con la fotofinish Segunda amonestación Aquí hay que Hay que ir al fino A ver si le gano La posición a Piastri Me he pasado Vale No me he pasado Qué coraje Tío Es que solo Joder Tú Penalización Tarjeta roja Tú Tarjeta roja Ya El problema es que Piastri Tiene DRS Con Hamilton O sea No creo que le Podemos adelantar Se ha quedado sin batería Piastri Mucho antes que nosotros Pero No lo veo No lo veo No Bueno Novenos No está mal No está nada mal Fernando Cae a la undécima Posición Muy sucio Hamilton Muy muy sucio Demasiado Demasiado para mi gusto Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay No hemos puntuado Tío Ese es el problema También Estábamos ganando Dos puntos Ahora me da mucho más coraje Porque es que para nosotros Dos puntos es muchísimo Es muchísimo No no Lo peor de todo Lo peor de todo Ha sido Ha sido que hemos perdido Los puntos Por culpa de Hamilton Bueno vamos a ver 26 vueltas Por delante Vamos a por ello 26 vueltas Yo pensé que eran 29 Menos mal que son 26 Porque 9 vueltas con el duro Nos ha costado Así que Vamos con las 26 Mejor que sean 26 Vale Vamos a poner la estrategia Dos blandos Nos dicen ahí Buah Esta estrategia de arriba Es imposible O sea La va a hacer Albon Albon va a hacer Blando medio Y le va a salir genial Ya lo veréis Pero Vamos En mi caso Imposible Si con el duro Hemos dado 9 vueltas Mira chaval Si salimos con el duro Ya lo tenemos al 50 y pico Por ciento de vida Increíble Como No 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 Me están tangando Tío Como que no tengo dos No te creo Pero me han robado Me han robado un medio Me han robado un medio Es un bug No No he usado el medio En la sprint Tengo que tener dos medios Ahora Y solo tengo Es de broma Tío Es de broma Es un robo No O sea Se ha bugueado Ha tenido que ser bug Seguro Alguien me lo explica No 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 macho O sea no Dos blandos Vamos a tener que hacer Pero no 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 Tú tú Vaya robo Mano armada No usaste medio nunca Por eso Es un bug Tío Me han robado Me han robado Pero literal Igual me han dado Un blando Nuevo en compensación Buah No sé Voy a salir con medio Salgo con medio Si si Salgo con medio 100% Espera Que robo Es un robo Pero no sabéis cuánto Pero bueno Lo que hay Si 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 Es un robo monumental O sea Pero bueno En fin Me parece un robo Exagerado Pero de mal gusto Además Es que ya Afronto la carrera O sea Me han chafado los planes Me los han chafado Vale Voy a hacer así ¿Os parece que haga así? A ver Bueno Salimos con medio Me da igual Todo el mundo sale con blando Bueno Vamos a ver Que tal Que tal nos va Mi idea era hacer Medio medio blando Y el blando Al final Por si había un safety car Y porque en ese caso Tener al final de carrera Un blando Y ellos un duro O un medio Bueno La diferencia de neumático Nos puede permitir Igual hacer un podio Estando donde estamos ya A ver si hay buena salida Ellos van con blando Van a tener ventaja Sobre todo Las primeras 5 vueltas A partir de ahí Ya no tanto Pero bueno Tened en cuenta Que estamos luchando Contra coches Que son mejores que el nuestro Sobre todo En degradación de neumático Así que tampoco Voy a pensar mucho En eso de De bueno De lo que podemos llegar A ganar o perder Por llevar otro neumático En este caso más duro Pero ya vimos Que el sprint sirve de poco Sale desde la primera posición Verstappen Checo Pérez Sale ahí justo delante De Carlos Sainz Pegadito a Leclerc Segundo Russell Séptimo Hamilton Tendría bastante buen karma Hamilton hoy Si no tiene ningún problema Porque vamos Lo que ha hecho en la sprint A mi no me parece de recibo Porque ha sido 3 veces 3 veces seguidas Cerrándonos en frenada Y le ha salido gratis Así que vamos a intentar Darle la vuelta a la tortilla Básicamente Ok Voy a dejar el neumático a 100 grados Igual Sí Vamos a dejarlo más caliente A ver si hay suerte Creo que salgo por el lado bueno El lado derecho Que frenando por fuera En esta curva Si no tienes mala suerte Y si nadie te cierra Puedes ganar varias posiciones Con un poco de fortuna Voy a calentar Voy a calentarlo incluso más Ahí está Ahí está Parece que va bastante bien Pongo el repartidor al 57% Colocamos el coche en la posición de salida Esto chavales Está a punto de comenzar Si parpadean Se lo pierden Porque esto es La Fórmula 1 En estado puro Otra vez Hamilton Liándola en la salida Pierde la posición con nosotros Voy a frenar muy tarde Aquí Adelantamos a Piastri Carlos Sainz delante Piastri sale un poquito mejor Cubre el interior Carlos Nos vamos por fuera Con un poco de suerte Le ganó la posición al Ferrari También ya estamos sextos Vamos a ponernos A ritmo de Checo Pérez Que de momento rueda quinto Verstappen mantiene la pole Vale, con calma, eh Con calma Me he pasado, ¿no? Me he pasado Me mantengo tranquilísimo Tranquilísimo A partir de ahora Tranquilidad máxima Ojalá seguir a Checo Checo lleva medio Mismo neumático que nosotros Carlos Sainz lleva un duro Por eso ha perdido tantas posiciones Y eso es muy bueno, eh Porque va a frenar a los atrás Se va a poner a pelear con ellos Es muy probable que Carlos En mi opinión, eh No siga el ritmo De cabeza de carrera Con ese neumático Lo dudo muchísimo A mí me fue imposible En mi caso, bueno Tengo peor coche Pero Lo que sería impresionante Sería mantener el ritmo de Checo Llevamos el mismo neumático De momento me veo bastante decente Me veo muy, muy bien Cuidado la frenada esta Es peligrosísima Siempre hay que tener máxima cautela ahí Merece la pena guardarse media décima Siempre En carrera sobre todo Pues porque Si quieres ir siempre al límite ahí Puede llegar el momento En el que Estéis un poco descuidados Y te comas el muro Voy a gastar mucha batería En estas primeras vueltas Porque de verdad Me haría muchísima ilusión Engancharme al DRS De Checo Pérez, eh Ya lo veo difícil Fijaos que aquí No tengo la ventaja Que tenía yo Con el Aston Martin El Red Bull va más rápido Que nosotros en las rectas También Es un coche más completo Van bien en todos lados Y también Lando Norris, eh Súper rápido Piastri que hizo mala sprint Mala salida Lo veo complicado, eh Aguantar al Red Bull Ya se me ha escapado el segundo Estamos abriendo mucho hueco Con los de atrás Hamilton a 1'6 Carlos ha sido adelantado Por el inglés Porque lleva neumático duro Insisto No es ideal eso, eh Ni mucho menos Molaría que pelearan Un poquito delante, eh De Klerk segundo No sé dónde estará Ahora mismo Albon Vamos a hacer dos paradas Así que No hay por qué cuidar neumático De momento el desgaste Está siendo muy alto 8% es una locura Tampoco es que esté Tomándomelo con calma Estoy arriesgando bastante Siempre en la zona de seguridad Obviamente Buah, qué buen segundo sector, ¿no? Creo que voy a hacer el récord Del segundo sector Igual, eh Si Bestapen me lo permite Ahora mismo hemos sido Los más rápidos Le he quitado 5 décimas a Pérez Me he escapado un poquito De Piastri Aquí, aquí es donde más estoy asegurando Patinada ahí de Checo Error Vamos a empezar la vuelta Número 3 En zona de DRS Increíble Ritmazo, chaval Vaya ritmazo Y además es que Pérez Seguramente va a ir a ritmo De blando Porque Norris Y los de delante Llevan ese neumático Mira, ahora no voy a Ni gastar batería Se me escapa a Checo, eh Tengo que gastar un poquito A rebufo le aguanto Vale A 4 décimas de distancia Le aguanto incluso Le he recortado un poquito Vuelta rápida Vuelta rápida Increíble DRS permitido Y DRS que tenemos Qué bien va el coche Madre mía Pues imagínate Que yo va a salir séptimo, eh Es que ahora mismo Igual estábamos ahí Luchando por el podio No creo que lo vayamos a hacer O que lo hubiéramos hecho Al final Pues Por falta de coche Seguramente no No tendríamos opción Pero bueno Voy a ver en qué vuelta Tengo que parar En la 10 El problema El problema que voy a tener yo Uff, qué patinada El problema que voy a tener yo es Cuidado He frenado tardísimo, eh Uff Se me voy hasta el muro Hay que tener un cuidado ahí Que se te vaya el coche Es otra de esas zonas Donde puedes abandonar De hecho La trayectoria de Verstappen Abandoné ahí Creo que en la Quali O en la Spring En una de las dos Bueno Mantenemos la distancia Con Pérez 25% de batería No estoy ahorrando A pesar del rebufo Pero me estoy manteniendo En el tiempo por vuelta Que es lo importante Cometí un error En esta curva El mexicano Me he pasado Joder No me puedo pasar En estas zonas Voy a gastar batería Estamos a 7 décimas Mantenemos el DRS Pero es que el problema No es el DRS El problema es el rebufo En estos casos, eh Porque él también Tiene el rebufo De hecho Tiene más rebufo Con Norris Que yo con él Y se me ha escapado Fíjate, eh Guau, lo que hace el rebufo En este juego Me he pasado, tío Me he pasado Estamos yendo Muy por encima del coche Me acaba de adelantar Piastri Nada, nada No puedo No puedo seguir El primo de Checo Eh Voy a aguantar A Hamilton Si o si, eh Vale He frenado prontito Voy a seguir a Piastri Más nuestra pelea Ha cubierto el interior Oscar Muy mal peleado ahí Toca el piano interior Tenemos 3 con 3 De ventaja con Gasly Mi objetivo ahora mismo Es intentar ganar A Piastri y Hamilton, eh Va a ser difícil Va a depender más Diría yo Del desgaste 16% Voy a empezar A conservar Un pelín, eh A no ser que peleen Los de delante Entonces Me pondría a adelantar A Piastri La clave va a ser Pues no perder tiempo Sobre todo Con los de atrás Con Gasly Compañía, eh Tampoco Tampoco podemos parar Muy pronto Porque tenemos Dos blandos nuevos En principio Porque insisto Si no son los dos blandos Nuevecitos Me va a costar Hacer dos paradas, eh O sea, la estrategia Se puede chafar bastante Vamos tarde Matigazo ahí un poquitín Pero muy buena Muy buena curva en general A 2 con 8 De Checo Pérez No pelean, eh No pelea Cabeza de carrera Verstappen se ha escapado De Leclerc Russell siguiéndole Pero no muy cerca Igual vemos una pelea Entre Russell Norris Y Checo, eh Cubre el interior Piastri Nos vamos por fuera 351 kilómetros por hora Limitador Poco me parece, tío De cara a Monza De cara Joder, tío No puede ser No puede ser, tío Safety car He rozado el muro, ¿no? Me cago en 10 Bueno, ahí tenemos la parada Voy a poner un blando De nuevo error de novato De nuevo error de novato Buah, vaya despiste, ¿no? No sé qué ha pasado Yo creo que He dado el muro interior Se me ha ido Y... Bueno Vamos a parar Blando nuevo No sé si voy a llegar al final, eh Con los dos blandos Vaya error Estaba hablando demasiado Yo creo Pero bueno Todavía queda carrera ¿Sabéis qué voy a hacer? Bueno, no sé Alargo otra vuelta Y paro luego, ¿no? No paro en esta vuelta Paro en la siguiente Yo creo que voy a hacer eso, eh Para... Para darle Una vuelta más al neumático De todos modos El bug El bug De que no tengo otro medio Es inaceptable, eh Pero bueno O sea, si tuviera otro medio Es que hasta Que nos... Hasta nos viene bien Este es Efticar, eh Pero bueno Y el duro está reventado El duro no lo he puesto, eh Espera Pongo duro Y en la siguiente Pongo el blando Voy a hacer eso Voy a poner el duro Y luego en la siguiente vuelta Paro Y pongo el blando El duro este está usado Ay, 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 ay Los del blando Esperemos que no paren, eh Si paran los del blando Les hemos regalado la carrera Porque mi duro no está vivo Bueno, esperemos que salga todo bien Que continúen Es vuelta a cinco Todavía es pronto Para que ellos paren En mi opinión, eh Pongo el blando ya directamente Sí, voy a poner el blando Porque han parado estos cabrones Nada, nada Qué mala suerte Bueno, vamos a cambiar el alerón A ver si conseguimos llegar a... ¿Pero cómo? Ana, uso flashback Uso flashback Qué broma es esa, tío Eh... Se nos ha ido al garete La carrera Sobre todo porque no tengo otro neumático, eh Pero bueno A ver qué pone aquí la peña Entramos a boxes Para mi compañero Para todo el mundo, eh Es de coña, tío Voy a perder muchas posiciones No sé si a todo el mundo le quedará otra parada más Esa es otra Esa es otra Y al que peor le viene Me parece imposible ahora mismo Me parece imposible Voy a tener que ahorrar, eh Voy a tener que ahorrar Estamos décimo terceros No todo el mundo que está delante ha parado, creo De momento estoy teniendo un poco de mala suerte, eh Entre lo de Hamilton y la rozada al muro Eh... Se nos puede ir el fin de semana sin puntos, eh Pero bueno, todavía queda mucho Lo bueno es que tenemos un ritmo muy bueno Lo malo es que tenemos Muchísima degradación Con lo cual Tengo que ir muy lento ahora Para desgastar el mínimo El neumático Y hacerlo vivir más Cuantas más vueltas está el septicar Mejor, eh Qué coraje, qué coraje Eh... Los que llevan el duro Yo creo que lo han liado En mi opinión Los que llevan el duro Lo van a pasar mal Porque a mí el duro Sinceramente Me fue mal De degradación Y de grip Igual la degradación Con el blando No es tan malo, eh Vamos a... Vamos a ser optimistas Esto se va a relanzar En la vuelta número 8 En el mejor de los casos Voy a preguntar por el de delante Acaban de parar Verstappen y Leclerc Qué coño hacen Como salgan delante mío También Es para... Vamos Meterme a la cárcel, eh Cuidado Como salgan delante Me lloro Un décimo Madre mía Madre mía Leclerc y Verstappen, eh No tiene ninguna clase de sentido, eh Lo que acaban de hacer Muchas gracias Iker Villas Por ese noveno mes suscrito Eh... Con un poquito de suerte Conseguimos puntuar, eh Con un poquito de suerte Es decir, acaba la carrera Pero hay que tener... Hay que tener suerte y ritmo, eh Sobre todo ritmo Alexandros Game Quinto mes suscrito Muchas gracias Bueno, primer error, eh Gordo de la temporada Entre comillas Que ha sido... Ha sido de coña El error 2% del gaste 3% El trasero En vuelta En una vuelta que hemos dado, eh Mal asunto Se va a ir el safety ahora, entiendo Lidera la carrera Hamilton Encima Hamilton Creo que no ha parado, eh Hamilton ha parado Espero que no, tú Espero que no Yo no sé si la IA A ver, en el caso de Russell Que lleva un blando Va a volver a parar O sea, va la misma estrategia Que nosotros Y Russell estaba tercero Antes del safety car Nosotros estamos Justo detrás de él A Gasly me lo voy a merendar Bueno, no lo sé Vamos allá, eh Una parada más que para Gasly, eh Según el ingeniero Es que ya os digo Era muy pronto para parar, eh Se va el safety car Creo que a todo el mundo Le queda una parada El problema que tengo yo Es que igual no llego A final de carrera Porque el blando Es el que más desgasta También el más rápido Y solo tenemos blandos Porque el duro está usado Y no sé por qué Nadices No tengo un medio nuevo Que deberíamos Pero bueno Ya lo dejamos Para otro día Eso Se va a relanzar la carrera Vuelta número 8 Que va a comenzar ahora Nos acercamos a Gasly Voy a ser agresivo En la resalida Pero luego a mantener la calma Ninguno de los dos Aston Martin ha parado Me da la sensación Está parando ahí Peña No sé qué hacen Qué hacen Joder, madre mía Ocon Bueno, tenía que ser Ocon Perfecto Se relanza Estamos sextos, eh Tío, qué acaba de hacer Ahí Piastri Casi me mata No le he visto Hasta que ha metido El morro, tú Voy a gastar batería Está volando el Alpine El Alpine tiene una velocidad Punta espectacular Estoy bloqueando El neumático delantero A propósito, eh Porque quiero cuidar La rueda trasera Gasly me va a tocar Las narices, eh Me va a tocar la moral Veo que Piastri No va bien, eh Qué bien que los que llevan El duro no van bien Voy a adelantarle aquí Se me agotó la paciencia Cubre el interior Gasly Pero no lo suficiente Me meto por dentro Nos hemos tocado No sé si he roto el alerón Pero lo hemos pasado Buah Casi no entran dos coches Ahí en paralelo, eh Han entrado Está clarísimo Han entrado Porque hemos pasado Estamos quintos Delante Russell Tercero Checo Pérez Lidera la carrera Leclerc Segundo Norris Madre mía Tú qué carrera, eh Qué carrera Más loca Me ha salido bien Y todo No lo sé Si llego a final de carrera Me va a salir bien Lo que voy a hacer ahora es Arriesgar Básicamente A intentar mantenerme Al DRS De Russell Gastando toda la batería No me queda otra No me queda otra Que seguir arriesgando Hay que seguir Creyendo Hasta el final Otra cosa es que lleguemos Podemos pinchar hoy, eh 9% de traste Trasero derecho Amaracho Muchas gracias Por esa sub Atención para Carlos Sainz Ha roto al alerón Estamos cuartos Estamos rodando cuartos Con un Williams Increíble Impresionante carrera De momento P4 Buah, vaya carrerón, eh Hemos sacado a Gasly De la zona de DRS Lo bueno es que Estos pilotos Gasly Y compañía No son muy rápidos Y encima llevan El neumático duro, eh O sea, van a frenar A los Joder He dado el muro ahí He tenido un poco de lag, eh Se me ha lagueado, tío Pero he dado con la llanta O sea, que no No he roto nada Voy a preguntar He dado con la llanta en el muro Tengo que clavar este segundo sector Que en principio es la mejor zona Y tendríamos DRS En la recta larga He frenado tardísimo aquí Me la he jugado Le he quitado dos décimas Voy a también jugar aquí Uf, el muro Uf, el muro Voy a gastar toda la batería En esta recta, eh Empiezo a patinar de atrás Este blando no dura nada, eh 12% Uy, 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 uy Vuelta número 9 Tengo que alcanzar la vuelta 18 Bueno La 16 ya iría al límite Molaría parar la 17, eh Molaría parar la 17 Pero por qué quiero pillar el DRS de Russell Pues tan sencillo como que Me permitiría ir a un ritmo Muy superior a los de atrás Y una vez el neumático ya esté muerto Gestionar la distancia Con los pilotos que nos persiguen Que en principio también les queda una parada Russell ataca a Checo Pérez Empieza la vuelta número 10 Nos va a costar, eh Nos va a costar Por dentro ahí Russell Adelanta a Checo Pérez Piloto mexicano luchando Lidera la carrera Norris Se está escapando aún más Norris Con esta pelea Que nos viene muy bien a nosotros, eh 2 con 3 de ventaja con Gasly Voy a hacer Lift and Coast ahora No me interesa meterme En esta pelea No es mía No es mía No es mi pelea No me voy a meter donde no me llaman Fíjate No he perdido tiempo No cubras el interior No cubras el interior ¿Qué haces? Nada, nos han quitado un segundo de atrás, eh A ver si se siguen Estos dos Sin hacer el Tolai Y... Les metemos mucha distancia a los de atrás Que en principio les queda una parada, eh A todo el mundo le queda una parada El tema es Que yo lo voy a pasar muy mal Para hacer dos Stings Con el blando de 10 vueltas, eh Sobre todo al final Ahora estoy relativamente cómodo Nada, importantísimo que el de atrás No me pille al DRS, eh Cinco décimas de colchón que tenemos Molaría que Piastri y Gasly pelearan un pelín, eh Más que nada para que pierdan un buen tiempo ahí Bien sano Además tienen muchísima gente detrás Que yo creo que alguno estará con blando y todo Hasta un Alfa Romeo hay Verstappen y Leclerc Que están recuperando posiciones Madre mía, los dos Ferrari Fuera de los puntos Un tipo de problema mecánico Russell con problemas mecánicos Acaba de decirme el ingeniero Russell con problemas mecánicos Podríamos hacer podium Aún así se acerca Checo Checo aguanta el interior De momento, segundo Por fuera Russell Esta pelea me viene fatal, eh Espero que se replique esta misma lucha En la parte trasera, eh Por dentro Checo aguanta Súper bien Vamos a pasar a los dos Porque tampoco me voy a quedar de brazos cruzados Nos colocamos terceros Vuelta rápida de Carlos Sainz Checo Pérez con Más velocidad punta A pesar de no tener DRS Vamos por fuera con Russell Nos ponemos segundos igual Nos ponemos segundos, eh Tenemos el interior Toda la ventaja Segundos A 3 con 8 4 segundos de Lando Norris Tuve un safety car ahora Me corono, eh Ahora rollo vuelta 15 Algo así Por mí que Russell Ahora tenga problemas Le voy a dejar sin DRS a Russell, eh Si es verdad que tiene problemas Vamos a ver si es verdad eso Ojalá Sí, sí Le he metido una décima en la tracción Eso no es normal Eso no es mi medio normal Voy a gastar toda la batería Russell sin DRS Nos podemos escapar, eh Si se ponen a pelear Y luego cuidamos neumático A final de Steam Intentando llegar a la vuelta 17 Si llego a la 17 Acabamos la carrera, eh Espera, voy a revisar una cosina Sí, nos queda un blando nuevo Es que nos han dado un blando nuevo Cuando nos tenían que haber dado Un medio nuevo, tío Es así Es así Bueno, nos abrimos Perfecto Dejar un buen me gusta, chavales Seguir a la cuenta Para más Fórmula 1 Checo Pérez adelanta a Russell Yo creo que lo ha adelantado De manera contundente Checo a tres décimas De nuestro DRS Bueno, no me vendría mal Que cayera hacia atrás Russell Que pelee a Piastri A Gasly Y esta gente Y que Checo me pille Me adelante Y luego sigo yo a Checo De momento Degradación 25%, eh Voy a empezar a sufrir Muy probablemente Estoy empezando a asegurar Todas las frenadas, eh A tomármelo con un poquito Más de karma Tú, al final Al final La roto de alerón Y el safety car Que yo he provocado Indirectamente Me ha venido hasta bien, eh No lo sé Ya veremos qué ocurre Pero como hagamos El primer podio De la temporada Yo alucino, eh Y creo que Le ha venido fatal El safety car A Hamilton, eh Karma Vale Empiezo a tener Problemas en la parte trasera Voy a poner El diferencial uno Hacia adelante Para cuidar el neumático Trasero En la En la atracción Bueno, hacia adelante No más porcentaje Aguantamos a Checo Ojo esa atracción, eh Ahí Checo Va fatal, tío Le he metido dos décimas, eh En la penúltima En la última curva El segundo sector Le he metido dos décimas Cuidado con nuestro ritmo, eh Estamos aguantando Esta segunda posición Eso sí, Lando Norris Nos escapa una barbaridad El duro parece funcionar En ese McLaren ¡Bum! Qué bien vamos Lucha entre dos latinoamericanos El argentino Franco Colapinto Y Sergio Pérez Vamos a ver quién gana La ventana de parada abierta ¿Qué vuelta nos dice el equipo? La 15 ¿Qué vuelta pararíais vosotros? Dejadlo en el chat ¿Qué vuelta pararíais? A ver, mi ilusión A ver 17 Si paro la 17 Hacemos al final 9 vueltas Hemos parado en la 6 Yo creo que llegamos, eh Nos va a costar Pero Vamos a llegar Y muy buenas noticias Russell va hacia atrás Están peleando En esa zona La 16 Alguno decís la 18 Yo creo que Ni pa' ti Ni pa' mí Yo creo que voy a intentar Parar la 17 Parar la 18 Le veo un problema Que igual nos hacen en Undercut Insisto Los del medio Los del duro Yo no sé si van a parar Pregunté al ingeniero Justo en esta curva Esta vez me ha recortado No sé por qué Pero me ha recortado Es la realidad Muchas gracias Rodriel Por ese 33 mes Suscrito Que barbaridad 33 meses Increíble Muchas gracias Lo bueno Lo bueno de De tener a Checo Ahí controlado Fuera del DRS Es que no tiene rebufo Y el rebufo Da más que el DRS En este juego Entra boxes Ha parado prontísimo Va a poner medio Va a poner medio Checo Seguro Esperemos que salga En tráfico Para más peña Bueno Yo creo que Si hago un podio Va a ser increíble Va a ser impresionante Pues estoy sufriendo Estoy sufriendo Voy a gastar mucha batería En esta vuelta que viene Así compenso un poco Lo que vamos a perder Por degradación Y por tener el neumático Ya Las últimas Fíjate Esa curva es a fondo Y me cuesta hacerla a fondo Igual ha pillado el DRS Piastri Ahí ha andado Ahora Checo Detrás de un Alfa Romeo Alfa Tauri Paramos en boxes Box, 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 box Blando y hasta el final En principio Con el tanque vacío El coche debería desgastar menos O sea que este stink Intermedio con el blando Es más exigente Que el stink final Con el blando En principio Y creo que van a ser Igual de largos Incluso el último Va a ser más corto ¿No? Parando la 17 Creo que hemos hecho Más vueltas ahora Con este blando Que el que haremos Con el que pongamos ahora Sí Buenas noticias En ese sentido O sea no voy a sufrir Para llegar al final Bien Bastante decente Está pegadito Piastri Ya veremos cuando para Si Bueno Si para El tema es si para ¿Eh? Vale Van a parar todo el mundo Incluido los del duro Solo que Yo creo que lo van a hacer ahora Estamos alargando mucho Pondrán duro Y blando Seguramente Van a poner blando Los del duro O deberían Vamos a parar ya Quedarán pues eso Ocho vueltinas Y a ver si podemos conseguir La mayor cantidad de puntos Sobre todo no cometer ningún error Porque tenemos una oportunidad De conseguir muchísimo Para el equipo hoy Checo bloqueadísimo ¿Eh? En ese tráfico Muy bloqueado Igual no se ha hecho Undercut Sí Pero tampoco Buah Esto es una curva más ¿Eh? Del circuito Buena entrada a boxes Voy a revisar que todo esté bien Está todo bien Tenemos el pit lane Justo Justo al final Acaba de parar Gasly Blando Y hasta La línea de meta Hasta la bandera a cuadros Dos con tres El pit stop Salgo sin tráfico ¿No? Dime que sí Vestape detrás 3 con 9 Salgo con DRS de Wang Yu Me viene hasta bien Para calentar neumático ¿Eh? Delante de Verstappen Que tiene la vuelta rápida Está 1 con 7 Voy a ver si tiene que parar Old Bien Va a parar No es rival Verstappen Increíble que diga eso Pero No es rival Verstappen Me va a frenar Wang Yu En la zona del castillo Con lo cual Voy a hacer un poco Lift and coast Y tal Checo me ha hecho Un undercut monumental Como era de esperar Pero bueno Igual Igual sufre al final No sé Yo con el blando Iba más rápido que él Eso estaba Bastante claro Creo que lleva un medio Y bueno Lleva un Red Bull Macho O sea Tampoco me podéis pedir Aquí Mucho más Me lo voy a tomar con calma Esta atracción Voy a cuidar el neumático No me quiero acercar No voy a gastar batería Prefiero aprovechar La velocidad Y el DRS De la recta larga Hago Lift and Coast Aquí Vale A partir de ahora Ya me pego al máximo Bueno Lift and Coast Aquí también Un poquitín Tampoco hace falta Romper el alerón Cuando te haga brites El tío Este rebufo Es insuperable 52% de batería Y bueno Creo que estamos Terceros ¿Eh? Virtuales Empalmamos El rebufo De Wang Yu Con el de Sumoda Ya veréis Ahí está Que va a entrar a boxes Entra a boxes Sí En extremis Fernando Alonso También para Hamilton también Ahora se va a ver Un poco nuestra posición Real en la carrera Ahora mismo Cuartos Checo Pérez Con duro Checo Pérez Con neumático duro Que parece ahí Haber ido bastante bien Esa goma En los coches Ganadores En el McLaren En el Red Bull Un cuarto puesto Lo firmo Aunque Sabe a casi podio Pero Tampoco podemos Exigir mucho más Tenemos a El piloto mexicano A 2'5 Vamos a ver Este primer sector Le estoy recortando Vamos más rápido Que un Red Bull Estamos recortando Al mismísimo Checo Pérez A 1'8 Bueno Le estoy arrancando Las pegatinas No tiene ritmo Con el duro O más bien Nuestro blando nuevo Es muy superior De momento Nos lo estamos comiendo Nos lo estamos comiendo Tenemos el podio A falta de 7 vueltas Para acabar esta carrera Tenemos ahí Enfrente el podio Voy a tener DRS ya Voy a preguntar 5 vueltas 5 vueltas Ojo Front wing damage Tiene el alerón delantero Dañado Checo Pérez Buenísimas noticias Para nosotros Lidera la carrera Lando Norris Charles Leclerc Que acaba de parar Si no me equivoco Estamos segundos virtuales Estamos segundos virtuales Y pasamos al Checo Pérez Madre mía Va a ser el primer podio Con el Vuelta rápida Vuelta rápida Madre mía Chaval Increíble Ahora mismo En el podio Con el Williams En nuestra cuarta carrera Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Nos ponemos a rebufo De Pérez Neumático Blando para nosotros Duro para él Neumático Muchísimo más joven En nuestro caso Nos vamos por fuera Frenamos más tarde Adelantamos a Checo Nos colocamos segundos Y a 10 segundos De la victoria Buah Como reviente el motor Norris Ganamos la carrera Ahora le debo de sacar Del DRS Tiene problema En el alerón delantero Y ahora se entiende Que su segundo sector Sea tan malo 9 décimas de ventaja Un segundo Wow Lo tenemos, eh Tampoco quiero Cantar victoria todavía Parece que el podio Si que está bastante asegurado De todos modos Hay que pedirle permiso A Piastri Que lleva un blando nuevo Va a ir muy rápido Seguramente adelante A Pérez Y luego intentará Pues Arrebatarnos la posición Pero esto pinta Súper bien Buah Que se acabe ya la carrera Que se acabe ya la carrera Estoy Buah Siendo súper fino Ahora mismo Checo no tiene ritmo Nuestro rival es Piastri Con la segunda posición Hoy vamos a ser Igual los primeros De los perdedores Pero Casi Los más rápidos 1 con 8 Le va a pasar ahora Checo Pérez Va súper lento Dejar un buen me gusta Seguir a la cuenta Chavales Para más Fórmula 1 Tercero Se coloca a Piastri Le ha venido bien Y todo A Piastri El El DRS Nos ha quitado Bastante tiempo Voy a gastar yo Batería Molaría que Checo Lo adelantara aquí Pero creo que no tiene goma Vamos a pelear Con Piastri Me da la sensación Tenemos el neumático Yo diría que Casi igual ¿Sabéis si Piastri Paró antes que nosotros? Bueno El primer sector Le he metido tiempo La zona de curvas Le he metido tiempo Estoy yendo más rápido De momento Me he pasado Me he pasado Pero lo he salvado Por lo menos Que es lo importante Perdió dos décimas Todo suma De momento Voy más rápido Que Piastri Esa es la realidad Queda muchísima carrera Se me está haciendo Eterno ahora Hasta ahora Se me ha pasado El tiempo volando Pero se me empieza A hacer eterno Porque el neumático Va a ir a peor La distancia es mínima 16% Estoy yendo muy fino Con la parte trasera Y he conseguido Reducir la diferencia De desgaste Entre la parte delantina Y trasera De 9% A 6% Wow Estamos aguantando Estamos aguantando 1-2 de McLaren Vamos a intentar evitarlo Está claro que Los finales de Steel Siempre son más difíciles Para nosotros Yo estoy cuidando Goma Estoy intentando ir Lo más rápido posible Pero manteniendo El neumático vivo Buah que bien Ojo Ojo Abandona a Norris Abandona a Norris Cuidado que podemos Ganar la carrera Increíble Impresionante Quedan dos vueltas Podemos ganar El gran premio Golpe de teatro Pifia monumental De McLaren Con el motor Abandona a Lando Norris Lideramos la carrera Impresionante Ahora si que estoy cagado Ahora si que estoy nervioso Estaba tranquilísimo Quedan dos vueltas Ese es el milagro Uy 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 Que podemos ganar La primera carrera En cuatro grandes premios Con el Williams Sexto mejor coche No me lo puedo creer Increíble No puedo cometer Ningún error Joder Ahora me paso un poco Tranquilidad Tranquilidad Que la pista Está muy arriesgada Uno con nueve De ventaja Con Piastri Dos segundos Parece que voy más rápido Parece que lo tenemos Bueno 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 Que carrera más épica Quedan cinco sectores Para acabar este gran premio Ahí está Llegamos a la zona del estadio Voy más rápido Que Piastri Voy más rápido Que Piastri Queda poquito Para acabar esta carrera De novenos a primeros Y vuelta rápida Incluida Primera victoria De la temporada De momento Madre mía Máxima presión Esperemos que todo Funcione bien Será la primera victoria De un argentino Desde hace Varias décadas Hecho inédito En la historia Franco Colapinto Se va A subir a lo más alto Del podio Y si consigue Completar esta vuelta Voy a gastar toda la batería La última vuelta Piastri suele tirar mucho La IA Da todo lo que tiene Tercero Checo Pérez El piloto mexicano Cuarto Hamilton Quinto Leclerc Empezamos la última vuelta Última vuelta 2 con 4 De ventaja Muchísimo que perder Y casi nada que ganar Ahora mismo No tiene DRS Piastri Cualquier error ahora Podría ser Garrafal No me lo puedo creer Chaval Que vayamos a ganar Esta carrera No me lo puedo creer Con calma Con calma Con calma 1 con 8 Se acerca Piastri Se acerca Piastri Lo está dando Absolutamente todo Le dicen Desde el muro Que empuje Que quieren la victoria Se creían Que iban a conseguir 1 o 2 Y al final Uno de sus coches Está fuera Van a perder la victoria Entramos en la zona Más tirada Del circuito Esperamos tardísimo Ayayayayayay Yo voy a asegurar aquí Como un campeón Ahí estamos Buah No te creo eh Cuarta carrera Con el Williams Y vamos a ganar Hemos tenido Bastante suerte Pero aún así Ha sido un pedazo Gran premio Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Voy a frenar Prontísimo aquí Que es muy fácil Bloquear el neumático Aseguramos esta curva Llegamos a la última Llegamos a la última De todas Desde Argentina Que se levantan Vuelve a ganar Un argentino En la Fórmula 1 Desde Carlos Reutemann Argentina no tenía Un piloto Ganador de un gran premio Quedan pocos metros Parece que nada Le va a arrebatar La victoria Lo celebra Ahí en la recta Victoria aplastante Vamos Chaval Vamos Toma chaval Buah Que suerte tú Y que carrerón Toma Buah Increíble Increíble Madre mía Piloto del día Carlos Sainz Si hombre Si hombre Lo has flipado Buah Buah chaval Increíble Impresionante Victoria de Williams Desde Desde el año Catafin Desde cuando no ganaba Williams Desde Maldonado En el año 2012 En el gran premio España Puede ser Última victoria De Williams De Maldonado También de un piloto Latinoamericano Piloto venezolano El último en ganar Con el equipo Williams En el año 2012 Gran premio España Y se ha acabado La mala racha Del equipo británico Ocho veces campeón De constructores Y bueno Otra victoria más En este caso De Franco Colapinto Que se sube A lo más alto Del podio Vamos a seguir Mejorando el coche En este caso Bueno Resistencia al avance Más velocidad punta Que en ese sentido Ya hemos visto en Baku Que Que es nuestro punto fuerte Mejoramos Carga aero De cara a Mónaco Importante Circuito donde quiero ganar También Ya hemos conseguido La primera victoria O sea que ya podemos Estar tranquilos Vamos a seguir reduciendo El peso del chasis Pero en cuanto Tengamos puntos de recurso Siguiente gran premio Miami Circuito que Pues espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Vaya carrerón Dejar un buen me gusta Suscribiros A tirar la campanita Comentar lo que queráis Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo